buenas noches en esta ocasión vamos a grabar el tutorial de la canción vida de rico de camilo este la canción está en tonalidad de fa sostenido pero en esta ocasión la vamos yo tuve que bajar el peluquerele en medio tono la afinación para que me quedara en tonalidad de sol y los acordes quedaran más sencillos entonces cuando ustedes lo toquen con la afinación normal pues va a estar un poquito más agudo que el vídeo original porque original está en fa sostenido pero para que me quedara igual lo bajé medio tono cada cuerda para que quedara en sol ya las posiciones de sol si recuerdan la posición de sol es como un re en la guitarra si lo hacemos con las coordenadas recuerden que para las coordenadas que yo digo siempre el primer número es la cuerda y el segundo número es el traste entonces el primer dedo para poner el sol mayor en el uquerele tendríamos que poner el dedo 1 en 32 el dedo 2 en 12 en 32 sería tercera segundo traste 12 sería primera segundo traste y luego el dedo 3 en 23 o sea segunda tercer traste y ahí estoy tocando un sol mayor y al principio nada más hace este cuando empieza la canción nada más hace para arriba y para abajo ese es todo el ritmo que lleva ya cuando la canción empieza más movida hace balada rítmica como es la balada rítmica este la podemos separar en tres movimientos un un dos un dos tres uno para abajo y luego el segundo movimiento sería para abajo para arriba si el un dos un y luego un dos y luego el un dos tres sería uno para arriba uno para abajo y uno para arriba y sonar así un dos un dos un dos 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 un un dos tres hubiera tocado rápido ya sería claro que la canción va si después el segundo acorde sería uno mi menor este está bien sencillo porque pondríamos el dedo 1 sería en escalerita, fíjense sería en 12, luego 23 el dedo 2 y en 34 el dedo 3, y ahí sería el mi menor, el primer acorde sería sol mayor, luego mi menor y el siguiente acorde es la menor, eso está bien sencillo porque nada más voy a poner el dedo 2 en en 42 o sea en la cuarta, en el segundo traste y luego el cuarto acorde sería re, ahí dejaría este dedo 2, pondría el dedo 3 aquí en en 32 y luego el dedo 1 en 22 todo en escalerita yo los pongo así porque como estos dedos están más delgados, si los pongo así, batallo más, así suena mejor mi re, ustedes lo pueden poner así, si quieren pueden ponerle la menor así y el re así, y luego bajar a sol así, mi menor la menor y re así, pero como yo tengo los dedos más anchos no me caben, por eso los pongo así si, el otro acorde que lleva aparte de de esos cuatro sería el do mayor el do mayor también está bien sencillo solamente ponemos el dedo 3 aquí en la primera si, en el coro si, siempre es el mismo círculo el que les dije al principio sol 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 hacer ese adorno o lo podemos eliminar, porque ahí tendríamos que tocar solamente las tres cuerdas de arriba y luego caer a do si la vida de rico pero se pasa bien rico si de do, ahí hago la pasadita esa de re y luego caigo a do si, este sería como un este, do sustenido si pero nomás sería que tocar las tres cuerdas de arriba, y luego caigo a do, si después de ahí voy otra vez a sol y luego me voy a brincar el mi menor y voy a caer directo a la menor y luego re y otra vez el circulito del principio, que es el circulo de sol luego sigue mi menor luego sigue la menor y terminamos con re mayor podemos hacer re siete si, pero a mi me gusta más re mayor pero ustedes pueden tocar re siete o re mayor el re siete solamente serían cuarenta y dos y veintidós así sería el re siete ahí estoy haciendo re siete si, y esa es toda la canción vamos a escucharla y la voy a tocar desde el principio para que vean la voy a estar tarareando para que para que desmoneticen bueno, no, para que compartamos ahí las pero está bien facilita la canción si, por eso la estoy compartiendo y como está en ukelele también la que voy a subir en ukelele es la que subí la como el lunes por ahí el martes no recuerdo la que la que subí que también llevo ukelele este el video anterior de este bueno acuérdense de suscribirse al canal este píquenle a la campanita denle like y compártanle en sus redes sociales ahí me ayudarían mucho en compartir y en darle like y en los comentarios pues pongan la canción que ustedes quieran puede ser de ukelele o de o de guitarra por lo pronto son instrumentos que tengo aquí a la mano este bueno, ahí va vamos a empezar recuerden que era más parribo bajo sí, diamante no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no 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 y ahí hace un cortecillo y ahí es cuando empieza más rítmico darle más ritmo lo que hago es que piso y suelto corta música siempre es el circulito aprendense el circulito ese ya se sabe en toda la canción lo que hago es que es que ha sido el circulito y suelto ¿cuál es el circulito? también uno y suelto 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 Puro círculo Corte Música Circulito de siempre Círculo de sol La menor Ahí nos comemos en mi menor Yo no tengo Y ahí se acaba Está bien sencilla Puro círculo de sol Cae a tercera que sería do Y también hace La pasadita esa de De rea Haciendo este Para caer al coro No olvido de rico Y ya sería todo Bueno muchas gracias nos vemos Acuérdense de suscribirse Y pedir sus canciones Muchas gracias